¡No, no, no, no! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Se va para el gol, se viene Boca! ¡Enfrente al arquero, Chelo! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Delgado lo hizo! A los 38 minutos y media de este segundo tiempo, Boca acaba de ganar la Copa Toyota Libertador de América con el zurdazo de Chelo Delgado. Boca 2, Santos 1, el Chelo lo hizo. ¡Esquiabre el plan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo hizo el Gómez, el tercero! Boca campeón del Libertador 3, Santos 1, el clave de general lo hizo. El momento más esperado, el festejo tan merecido, la alegría que se consuma. Y a planear al piso. ¡Ahí va, Erick! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh!